Y el Director Nacional para la Gestión del Riesgo inspecciona los puntos de inscripción para las personas de nacionalidad venezolana en el departamento de Arauca. El próximo fin de semana se dará un reporte de cuántas personas se han inscrito en el registro. El Director Nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo realiza una inspección a los puntos de registro para las personas de nacionalidad venezolana en el departamento de Arauca. Tuvimos una reunión de puesto de mando unificado para ver el comportamiento del proceso del registro administrativo de migrantes venezolanos acá en el departamento. Una reunión con toda la institucionalidad, como gobierno departamental, como Estado, como gobierno nacional. Y lo que puedo decir es que en esta primera semana, nosotros iniciamos hace ocho días. Arrancamos el 6 de abril y hoy podemos dar un parte que cada uno de los puntos que se planificaron para mantener los activos están funcionando. Es decir, 45 puntos acá en el departamento de Arauca. Repartidos en la capital, en Zaravena, en Arauquita, en Tame y con una unidad móvil que está en Cravo Norte, pero que va a cumplir trabajos de recorridos especiales. Tenemos 64 personas trabajando directamente, más el complemento del soporte administrativo, técnico, operativo e institucional, como se ha manejado a nivel global. El gobierno nacional entregará el sábado un consolidado de cuántas personas se han registrado en todo el territorio colombiano. Mañana sábado estaremos dando un corte a nivel nacional, pero por supuesto tendrá las cifras departamentales de cuántos van los registrados. Eso lo hacemos en el marco del registro, que es un registro oficial. El gobierno nacional está a cargo nuestro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y estaremos acompañados por el gerente de la frontera, que es el doctor Felipe Muñoz. De esta evaluación del día de hoy, hay que recordarle a la comunidad de acá de Arauca, que en ningún momento todo este proceso va en contravía al tema de seguridad, va en contravía a los derechos que tienen los venezolanos, los derechos que tiene la población, sino por el contrario, es una expresión digna de saber cuántos son los hermanos venezolanos que están acá en Colombia. Según el funcionario, los venezolanos que se encuentran en Colombia no están porque quieren, es por la grave crisis que atraviesa ese país. Los venezolanos que están en Colombia, hay que entenderlos, no están porque quieran, les ha tocado salir. Si estuvieran bien allá en Venezuela, no vendrían. Recordemos que nosotros hace años íbamos a Venezuela, muchos, tuvimos que inclusive despedir familiares nuestros para que fueran a buscar otro mecanismo de vida. Ellos acá están buscando también oportunidades, por eso el presidente quiere que contemos cuántos hay. Y ojalá que no se sienta de que el registro va a traer más venezolanos, ni más faltaba. Lo que vamos a contar, cuántos hay, no solamente aquí en Arauca, sino en el resto del país. Ya tenemos más de 55 municipios a nivel nacional trabajando en este proceso. Puede dar un parte que así como en Arauca ha transcurrido sin ninguna situación especial de orden público, ni ningún incidente, ni ningún elemento que llame a esto, a evaluarlo extraordinariamente, ha funcionado bien. Este registro que el gobierno implementó ha funcionado porque las autoridades regionales han apoyado la jornada. Y ha funcionado porque ha habido la disponibilidad de las cabezas de cada departamento. Acá en Arauca, quiero decirles que el apoyo que hemos tenido de la gobernación, en cabeza del gobernador, de su secretaría de gobierno, de sus jefes de despachos, ha sido ejemplar. Igual hemos tenido con la alcaldía de Arauca y con cada una de las alcaldías de los municipios que están involucrados. Esta jornada irá hasta el próximo 6 de junio para que todas las personas de nacionalidad venezolana se registren en los diferentes puntos en el departamento de Arauca.